Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivisión. Escojo un trabajo que te guste y nunca tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Que tengas un buen día. Ahora por favor quiero que me acompañe a conocer cómo estarán las temperaturas en los diferentes departamentos. En La Paz la mínima fue de 7 grados y la máxima es de 16 con tormentas eléctricas. En Cochabamba la mínima fue de 13 grados y la máxima es de 25 con un silo totalmente nublado. En Santa Cruz la mínima fue de 22 grados y la máxima es de 30 con tormentas eléctricas. Así que por favor tomen sus previsiones. Ahora veamos las temperaturas en otros puntos del país. Acompáñenme a Zapotosí la mínima fue de 4 grados y la máxima es de 14. En Oruro la mínima fue de 6 grados y la máxima es de 19. En Chukisaga la mínima fue de 11 grados y la máxima es de 20. En los tres departamentos habrá tormentas eléctricas así que por favor tomen sus previsiones. Ahora veamos las temperaturas en el resto del país. Acompáñenme a Zapando. La mínima fue de 23 grados y la máxima es de 33. En Beni la mínima fue de 24 grados y la máxima es de 32. En Tarija la mínima fue de 15 grados y la máxima es de 22. En los tres departamentos habrá tormentas eléctricas así que por favor tomen sus previsiones. Y recuerda que debes cuidarte y cuidar de los tuyos. No bajes la guardia y mantén las medidas de bioseguridad. En tu hogar, trabajo y a donde vayas protégete. Ahora sí amigos, los dejamos con los datos extendidos y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. ¡Gracias!